El Grupo de Reflexión de Excarcelados Políticos, el Comité Pro Liberación y la Asociación de Víctimas de Abril realizaron un pronunciamiento en saludo a la firma de los Estatutos de la Coalición Nacional. Al mismo tiempo demandaron tomar acciones concretas y efectivas para lograr la liberación de los presos políticos. La situación de los 97 reos políticos en Nicaragua, en el caso de la pandemia, ustedes saben, ha sido caótico. Casi todos han tenido fiebre, toses, debido al confinamiento, por lo menos en Guagualí, en la cárcel de Guagualí, donde está Jorge Adolfo García, que tiene dos años de estar preso, de estar detenido, de estar secuestrado por el régimen. Pues ahí la cárcel donde él está es para 25 personas y a veces se mantienen 100. Entonces, tienen que dormir en el suelo, en el piso, el piso mojado, entonces las condiciones son horribles. Nosotros lo que le pedimos a la gran coalición, en primer lugar, es que los apoyamos, porque sabemos que solo unidos podemos dar la victoria. Podemos derrotar a la dictadura de los Ortega, de los Ortega Murillo. Pero queremos decirle que nosotros, los familiares de los secretrados políticos y la mayoría de los nicaragüenses, no piensan ir a elecciones con presos políticos. Por eso queremos que esta coalición, pues lo primero que haga es luchar por la liberación de nuestros reos políticos y posteriormente, pues hacer la lucha cívica de ir a elecciones. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.